En este lugar tenemos diferentes tipos de stand que le vamos a pedir al cabo primero, Toledo, que nos explique de qué se trata. Partamos por el de la izquierda. Bueno, en el primer stand que se encuentra al lado izquierdo de su pantalla está la agrupación de fuerzas especiales en un sector que se llama el representante de largo alcance. Son las capacidades que tiene en este momento la agrupación de fuerzas especiales y en ese momento muestra a todo su equipo emplear para esa acción que se llama largo alcance. Aquí tiene equipos de armamento, municiones y el equipo preparado de cada operador. ¿Y qué es lo que tenemos después de acá? Al frente de ustedes se encuentra el stand de la agrupación de fuerzas especiales de montaña. En esta agrupación de fuerzas especiales está todo referido a las patrullas de cazadores, la agrupación de fuerzas especiales, demostrando todo su equipo y su empleo táctico en el terreno. Después tenemos más a la derecha. A la derecha se encuentra el perotón en Paqui, junto con el paracaidista, el juez encuentra todas sus capacidades de cargas, paracaídas, oxígeno y cargas por Sherpa. Al costado derecho, ya finalizando el stand, se encuentra la escuela paracaidista y todos sus medios anfibios, mostrando, por ejemplo, su pote Zodiac con sus motores y sus kayaks de navegación por vela. ¿Los paracaidistas ahora tienen navegación? Sí, ejemplo, la compañía de comandos y la agrupación de fuerzas especiales también tiene unidades anfibias. Y también, obviamente, como la única operación especiales cuenta con paracaidistas, que también pueden operar todos sus medios, optando a la especialidad de comando. Bueno, le agradecemos bastante la información que nos acaba de dar el CAO I Toledo, que está a caballo, como decimos los militares, de lo que pasa aquí en este encuentro. En estos momentos nos encontramos con integrantes de la Corporación de Exalumnos, que espero que nos diga su nombre, a pesar de que hay muchos que lo conocen, pero ¿de qué promoción es? Soy del año 61, de diciembre del 61. Mi apellido es Julio. Julio. ¿Usted siempre viene a los encuentros de exalumnos? Ah, sí, sí. Incluso el año pasado vino y andaba trayendo al presidente de la promoción 1940. Al gran mono Gajardo. Exactamente. ¿Y qué pasó con él este año? Bueno, este año no me dijo que no fuera a ir a yo pensar en contarlo, porque nos comunicamos periódicamente en Facebook. ¿Por Facebook? Claro. Pero habrá tenido otro compromiso. ¿Usted estuvo con él en las unidades de montaña? No, ya estaba retirado cuando yo hice el curso, pero nos encontramos porque estaba a cargo de patrulla aquí en Pocillo. Ah, sí, exactamente. Bueno, René Gajardo Torres. Sí. Y tiene un hijo que... El hijo de él fue alumno mío después. En la escuela de montaña. En la escuela de montaña, exactamente. Claro. Es uno de los exalumnos más antiguos que hay en la corporación. Me parece. Es uno de los más antiguos, porque, bueno, en realidad el más antiguo es de 1938, que usted lo vio en las mesas anteriores, el general Herbaldo Rodríguez. De Godón. Exactamente. Pero después tenemos la promoción 1939 al general Águila. El don Gustavo Álvarez Águila. Gustavo Álvarez Águila. Y gracias a Dios también en buenas condiciones. Exactamente. Y después viene René Gajardo, que es de 1940. Yo no sé si usted quiere mandarle algún saludo a sus compañeros de curso en estos momentos. Bueno, algunos andan aquí, pero a los que no vinieron, le digo que se perdieron una oportunidad de compartir y actualizarse. Interesante. Muy amable, muchas gracias. En estos momentos nos encontramos con una dama que se llama María Teresa Mayl-Holtzman. Ella, para que todos ustedes sepan, fue la primera dama ayudante de un director de la Escuela Militar. ¿En qué año fue ese? El año 80. El año 1980. ¿Y quién era el director de la escuela? Estuve con el coronel Oscar Vargas y mi coronel Salas. Pero el ayudante masculino, que era como el ayudante oficial, era en esa época mi capitán Cartoni. Patricio Cartoni-Viani. Patricio Cartoni-Viani. Qué padre. Exacto. Además, María Teresa Mayl es descendiente de un capitán general. Sí. ¿Cómo se llama el capitán general? Fue el primer presidente de Chile. Capitán general Ramón Freire Serrano. Y tengo entendido que fue el año 1823 a 1828. Sí. Y fue comandante en jefe también. Fue comandante en jefe, sí. Exacto. Presidente de la República. Presidente de la República, exactamente. Yo soy la sexta generación. Sexta generación. O sea, podríamos hablar de una tatara, tatara, tataranita. Sí, sí. Es verdad. Bueno, y en este minuto estamos aquí con la hija. Con la hija. Con la hija, exactamente. Con el marido. Que ella sería la tatara, 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 tatara. ¿Cómo está mi coronel? Bueno, un placer y te doy la oportunidad para que le mande un saludo a tus compañeras de curso. Gracias. Porque a partir del año 1817 y por una orden de comando, las mujeres del SAFE pueden incorporarse a la Corporación de Exalumnos y a la Escuela Militar. Obvio, sí. En realidad, o sea, es maravilloso que estemos todos juntos. Porque en realidad todos queremos lo mismo. A tomar ubicación. Servir a la patria y todos tenemos una gran vocación de servicio. En el rectángulo ubicado, al costado. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bajo la linterna, frente a mi cuartel, sé que tú me esperas, mi dulce maravill. Con tu corazón al susurrón, bajo el farol, la tienda está, mi dulce miel, eres tú, mi lima, león. Cuando llego a un partería y debo marchar, sin saber querida, si voy a regresar, sé que me esperas, siempre bien. Bajo el farol, frente al cuartel, hoy dime, usted ve, eres tú, mi lima, león. Si en el frente me hallo, lejos hay de ti, oigo que tus pasos se acercan junto a mí, y sé que ya me esperas tú, junto al farol, llena de luz, mi lima, y dulce miel, eres tú, mi lima, león. Yo tenía un camarada, otro igual...